Hola a todos a otro video más de Resident Evil 4 vamos a continuar que estamos aquí con EIDA que yo había visto algo que... ah si ahí pero está arriba o está abajo vamos a tener que pelear como llego ahí arriba, esa es mi pregunta ahora mismo así me gusta, full crítico a ver... hay otro? porque no le puedo pegar? una patada genial, mira genial genial muestra porque no... no solo música, nada falle... una cantidad de balas nada tenemos la gallina que me... vamos, para que... oh, y acá? por mi eso si, también está pero esto no... esto aparece? no, esto no aparece ah no, pero es otra cosa esto ok, ok como llego ahí arriba? esa es mi pregunta ahora mismo como llego ahí arriba? porque... está acá? pero como llego? EIDA, puedes tirar el... puedes tirar el gancho o algo? no sé tiene que haber una forma de llegar, no me jodas ya que estamos? pero como llego? hay que caer balas dinero dinero hay trampas para osos? no no, 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 no hay ok ok no, creo que todavía no agarré nada para incrustar está haciendo memoria bala de francotirador creo que todavía no lo hice ok, para vender entonces ya hemos hecho todo el problema está que quiero agarrar aquello pero no sé cómo es que cómo lo agarro? es que... ah, 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 que... como... como te lo marca? ves? hay que esperar a aquel lado pero no creo que sea nada no sé si tenemos que ir para aquel lado en algún momento vamos a fijarnos si hay alguna caja o por el estilo por si las dudas porque obviamente no iremos por todo el recorrido que hizo Leon así que vamos a... agarrar todo esto ah! no me había dado cuenta que estaba esta acá sinceramente no me había dado cuenta dinero más dinero todavía más dinero todavía y listo parece que no hay nada más sí que había sí que había sí que había Regel Mirad que me había fijado Si había o no había trampa para oso ¿Cómo venimos? Mejor dicho, vamos bien Ok, después Entonces sí, después iremos por ese lado Porque a menos que esto conecte Después para dar toda la vuelta y conseguir Lo otro Espero que no metiera en la piedra Mirad, ya tenemos un puente que tenemos ¿En serio? Interesante, ¿eh? ¿Por las dudas? No Perfecto, no metieron nada Tampoco hay nada acá La parte de murciélagos ¿Eso es? ¿No? Voy a ir adentro ahí Ok A ver Uno por ahí ¿Me va a tirar algo? No, no aparece Ahora sí Ahora sí Y voló, voló La casa por algún motivo no se rompe ¿Dónde está? Ah Ya ¿Ya? Quiero perder un poco Sí, ya sé Le disparas a la cabeza Es mucho mejor Los mata más rápido No gasta tantas balas Lo sé Ah, ya lo había capturado A los dos Sí Ay, tengo que La mejor es que tengo que volver No creo, ¿no? Tengo que volver hasta aquí Bueno, puede ser Destino aquí Estamos aquí Ya Ya veremos Primero lo primero Explorar todo esto No me quiero dejar nada Penela ¿Le podías haber pegado un tiro? A cada uno Pero claro ¿What? Oh, genial Mejor entramos por si hay alguien afuera Ok Más balas Vamos a guardar Ya que estamos No hay explosivos Seguimos agarrando balas Claro, esto el león ya lo movió La puta que te parió No llegó, ¿no? Sí Sí que llegué Y acá estaba el coso El En el móvil Pero lo rompieron Entonces Creo que conecta una cosa De la otra Ok Pues sí No vamos a tener que pegar la vuelta Por lo visto Vamos a guardar otra vez Porque ya he limpiado la zona Hemos agarrado un poco de munición y demás Aunque nuestro compañero no está Hasta acá ya he explotado todo Creo que no me estoy dejando nada Mal cosa Tampoco Ok Vámonos En serio En serio ¿De dónde salen? Esa es mi pregunta Ahora mismo En lo que mata a Leon Lo que mata a Aida La madre Los parió Es con cara de Este pueblo no tiene Este pueblo no tiene habitantes Me están tirando cosas de arriba, ¿verdad? A ver Aida Por favor Ah, pues Ah, eres el único ¿Cómo vamos de balas? A ver Eh Sí, vamos a gastar un poco la escopeta Un poquito nomás Eso tiene que ser catapó En algún momento Te lo dije Recoger Perfecto Más balas Acá no tendría que haber nadie Pero bueno ¿Y esto? Porque nunca lo vi ¿Y esto? Pero bueno ¿Cuántas cosas no vi? Sigamos Estamos bien, ¿no? ¿Todo está aquello? ¿Es que? Es que me sorprende Que todavía esté rojo eso Pero es que más lugares No puedo ir Así que bueno A ver Hay enemigos Eso significa que es el Camino correcto Porque es que no puede ser No puede Es que no Esta zona Está plagada de enemigos ¿En serio? No pasa mal No dejás que desgaste Bloqueando el paso Ah En serio Me quedé trabado Supongo que tengo que seguirlo Pero Pesado que soy hermano No se mueren Se quieren morir Por favor Ya no Pistola ahora Sí Sí, sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas Más oro Alguien me quiere decir Cuánta gente vive En este puto En este puto Pueblo de mierda Estamos matando a todos Ojalá Que te parió Justo el que estaba buscando Justo el que estaba Oh, aquí What? Parece la cazadora de león ¿Por qué la lleva puesta? ¿Por qué se la acaba de robar? Es por aquí, ¿no? Por favor Que no venga nadie Ah, claro No Ah, que se libera capaz Pasó un poco tiempo Gente, que se despertó Pasó toda esa zona Y vino para acá Por eso te pide Por eso te dice Que venga para este lado Supongo que después Se bloqueará esta parte Estamos bastante jodidos ¿De qué? Hay un rumor Que hay un extranjero Entre nosotros Nuestro jefe Es el narado Y si la plaga Es mucho mejor Que la fe Tienes razón Es un hombre Veo que por tus venas Corre nuestra misma sangre Sin embargo Eres un intruso No lo olvides Si te metes En nuestros asuntos Tendrás graves consecuencias ¿Qué? Misma sangre ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio no te mueres? ¡Suscríbete! 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 que mal estoy pasando que mal estoy pasando oh ya empezamos y se fue volando oh las llaves de hierro primero lo primero perfecto no parece que ya nada más y tú a ver tengo una buena selección que quieres comprar que quieres vender esto seguro esto seguramente lo necesite rubí eso sí lo necesito un segundo un segundo un segundo o sea ordeno un poco esto perdón a ver combinar combinar ya que conecte el Justin vamos a acomodar un poco esto ahí esto ahí ven que esto ahí me caen estos dos huecos pero bueno cuando quieras listo tenemos más armas utilizar no sé parece que se necesita una llave en serio pero parece que se necesita una llave para que funcione el ascensor si ya la tengo tengo la llave aquí no pero si tengo la llave utilizar pero ¿ves? usar caminar la llave abre una de las puertas situadas cerca del ascensor una de las puertas al lado del ascensor subir no hay razón para coger el ascensor si no se mueve ¿pero puedo bajar? o sea no no ¿qué puerta? que yo sepa ah por más más para abajo soy imbécil y vamos por 26 minutos así que bueno vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si así dejó un like un comentario y se puede suscribir al canal y bueno nos vemos en el siguiente video un comentario